Los municipios italianos mantuvieron al mediodía de hoy banderas a media asta y realizaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas de COVID-19 y para honrar a los trabajadores de la salud. La acción fue coordinada por la Asociación Nacional de Municipios Italianos, conformada por representantes de los 215 municipios y propuesta por el presidente de la provincia de Bérgamo, Gianfranco Gafforelli. La bandera tricolor ondea este martes en señal de luto en edificios gubernamentales como el Palacio Romano de Quirinale, Quigui, la fachada del Senado y el Vaticano. Los mandatarios de cada ayuntamiento portaron la bandera tricolor frente a sus sedes para expresar su solidaridad con todas las comunidades que están pagando el precio más alto. Italia registra este martes 101.739 infectados, el mayor número de muertes en el mundo con 11.591 y 14.620 recuperados. Gracias.